¡Muy buenas a todos, chavales! Capítulo 12 de Wolfenstein New Order Ahí está Seguimos donde lo habíamos dejado Teníamos... Bueno, ahora mismo estamos En el arsenal de armas, que es Justo donde lo habíamos dejado, precisamente Ey, ¿no puedo subir ahí o qué? Jotas Bueno, a ver El arsenal de armas, ¿no? A ver, ¿por dónde hay que ir? 29 de mayo de 1941 Parece que los nazis se han vuelto perezosos Lo descubrí cuando adelanté a tres de ellos Que llevaban a caja de granadas Creo que estoy embarazada Ojalá supiera usar una pistola Madre mía, la grima está fatal, ¿eh? Mira, yo no se lo quería decir a Ania, chicos, pero A ver Pero es que es lo que hay, está loca Bueno, a ver, ahora mismo aquí tenemos nazis encima Así es, lo que vamos a hacer es Intentar hacerlo todo Lo más sigiloso porque no sé qué clase de enemigos Puede haber arriba, si puede haber cibor O simples Una ciborna, una ciborna, una ciborna Y corrientes Sí, como tampoco me la quiero jugar Vale, una de fuera Vale, una de fuera Vale 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 Maldita música, ¿eh? Te ponen aquí... Maldita música, ¿eh? 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 ¡Oh! No, sube, capullo. Lo peor es que sí que hay alguno más, ¿eh? Me ha caído su puta madre, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que les den por culo! Bueno, vale. Me pongo a trabajar. Tengo un contacto que... Lleva remeses a los estillarros. ¿Todo bien, Horst? No, 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 no. Joder. Si se interpone algún marrino... Respiraderos. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo he hecho de menos la luz. Vamos a ver qué nos depara ahí. ¡Vamos! ¡A la oscuridad! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No quiero hacerlo así, aparte me he equivocado porque quería que tenía el silenciador Así que voy a intentar hacerlo silenciosamente Y si no se puede pues ya me daría tiros con la escopeta y con la hostia que los parió ¡¡¡¡ins lizadio! ¡¡¡¡imm esto youthful!! ¿Qué pasa? 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 No puedo avanzar por ahí? ¿Qué pasa? 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 вот qué pasa? A acabar con él de una vez por todas. Pues a las claves de descifrado. El problema... es que en realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en todo el planeta Tierra. Guardan en la base lunar nazi. Los capitanes de submarinos se la saben de memoria. La base lunar es la instalación más segura de los nazis. Ahí es donde hacen sus investigaciones más secretas. Pues me voy a la luna, nunca he ido Caroline y Annie están pensando un plan en el cuartel general Indalag, aquí estamos Indalag 7, 9, 5, 2 Así es como pasamos en un hola y adiós Mi padre me enseñó esta rima de pequeño Hay muchas otras para sitios diferentes Oh, algo se mueve Mejor que eche de medio Forra Madre mía Oh, madre mía No, 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 no ¿No notan como tiembla la tierra? Esta entrada lleva siglos sin utilizarse Adelante Joder, si va a hacer un puto tubus Vale, como dicen ustedes Empieza el espectáculo Estaba esperando Cuando llegara este momento Eramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra Pero todo ocurrió muy deprisa Mataron a los guardianes Los exiliaron, pero algunos lo consiguieron Sí, habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis Y por un tiempo hubo esperanza Y por un tiempo hubo esperanza Hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas Vaya, entonces la esperanza desapareció Me han hablado de los viejos tiempos De cuando los Dabjishu se reunían en sitios como este Llenos de vida y curiosidad Y los canales de la naturaleza estaban abiertos Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo Déjeme ver Advertencia La base y ya está ¿Qué ha dicho? Hay una cámara de transición A la sala principal ¿Ha dicho no sé qué de advertencia? Vaya, las instrucciones son antiguas y borrosas Esto es para llegar a la sala principal No reconozco los símbolos Déjeme ver Blas, 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 blasco, bitch ¿Cómo quiere jugar a esto? Usted va hoy, yo les digo, ¿no? Madre mía, chaval Muy, muy, muy bueno es este lugar Poderoso Investigación magnética Vale, hecho ¡Joder! ¿Esto es real? ¡Qué pasada! Podemos construir la entrada Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos Sí Ok, ¿está preparado? Uno, dos, tres ¡Vamos! ¿Me da vuelta, por favor? Oh, sí Oh, sí Señor Blascovich, enséñame su arma láser, por favor ¡Ahí! Este es el prisma de G-Shoot que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas ¿Las ve? Ahí, ahí arriba Voy a intentar poner esto en marcha ¿Cómo es posible? Este es un lugar antiguo Uno de muchos Los G-Shoot construyeron sitios como este Antes que la humanidad conociera la Procura Tienes un propósito de un patrón Que te consagra un caos a todos los posibles ¿Qué te gusta? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 ¡Oh! ¡No! ¡Puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Datji su hijo! ¡Es un puta vieja! ¿Me está vacilando? ¡Datji sube los huevos! ¡Me voy a cagar en Buda! Que ese sí que es Datji sube los huevos Me ha dado un tiempo Ponte serio por favor un ratito Oye, así me la puedo conectar, ¿no? ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 Un hombre de acción, me vas a volver loco a mí, viejuno. Vale. Un hombre de acción, me vas a volver. 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 Un hombre de acción, me vas a volver.